¿Qué es el Seminario de hoy? ¿Qué es el Seminario de hoy? Y bueno, yo cuando lo invité supuse, no sé por qué, que iba a hablar más también sobre dinámica simbólica, cosa que parece ser que ya no está de moda. No está de moda. He dividido en publicar, así que no va a hablar de optimización de fracta. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. El profesor José María me pidió que diera un seminario que fuera accesible a los doctorandos. Entonces, en vez de contaros teoremas y demostraciones bastante áridas acerca de dinámica no lineal en baja dimensión, pues decidí tomar esta opción de otra de nuestras vías de investigación, en nuestro grupo de investigación, que es la optimización en fractales. Y en particular me voy a fijar hoy en la optimización en fractales sobre recursos, como los podemos aplicar. No me voy a meter en matemáticas, la idea es, atendiendo a la petición del profesor José María, que el seminario os pueda servir para vuestra propia investigación, ya que os estáis formando como investigadores. Entonces, ¿qué problemáticas se encuentra uno a la hora de seleccionar una línea de investigación? ¿Qué problemas se encuentra? ¿Cómo los resuelve? Que creo que va a ser muy útil para vosotros. Veréis que, igual que los teoremas, si habéis trabajado con teoremas y no te aparecen en el libro, formulados y muchísimo menos con la demostración, pues cuando uno está investigando y coge cualquier línea de investigación, pues sucede absolutamente lo mismo. Tienes una idea, crees que es buena, pero tienes que sudar muchísimo. Aquella frase que creo que es de Edison, que es el 1% de inspiración y el 99% de transpiración. Pues esto es exactamente lo mismo, estáis haciendo la tesis, ya sabéis lo duro que llega a ser eso muchas veces, que tienes una alegría un momento y después te tiráis bastantes meses muy malos. Entonces, este es el trabajo de optimización en fractales, es el trabajo realizado por mi amiga y doctoranda, Carmen García Miguel. El seminario va a tener tres partes, tres grupos. En la primera parte voy a ver cuál fue la razón que nos llevó a centrarnos en este problema, la misma idea que podéis tener vosotros como doctorandos, que me induce a mí a centrarme en esta área de estudio, los problemas que te encuentras y, lógicamente, la solución que tú planteas al problema. Esta solución que nosotros planteamos al problema va a estar totalmente determinada por el enfoque que nosotros decidimos adoptar para encontrar la solución y por las restricciones físicas del propio problema. Luego, para resolver, para hallar esta solución, vamos a teselar fractales. Aquí teselar no tiene el sentido matemático de recubrir el plano, sino más bien en el sentido que da el diccionario de teselas, de vamos a poner teselas sobre el plano, por lo tanto necesitaremos construir fractales sobre los que hagamos nuestro experimento numérico, lo que nos va a llevar a dos preguntas, a cuál es la evolución temporal de esas teselas que nosotros vamos colocando sobre el fractal, lo que nos llevará inmediatamente a ver implicaciones que ya sirven en la gestión de recursos. Y la otra pregunta que nos vamos a hacer es cuál es la distribución de las teselas de lo que llamamos el fractal saturado, cuando tú has metido allí la mayor cantidad posible de teselas, qué distribución hay allí. La propia dinámica del problema, la propia dinámica física del problema, va a imponer dos tipos de teselas, esto lo se puede ver desde el principio, y vamos a buscar una solución, y nos dimos de bruces contra la pared, es algo que como doctorando os habréis comprobado muchísimas veces, y que aunque seáis investigadores ya bastante abezados, seguiréis comprobando a lo largo de toda vuestra vida. Entonces, pues nos encontramos con un problema y qué solución le dimos. Una vez que ya hemos resuelto el modelo, pues necesariamente tenemos que validar el modelo, tenemos que ver cuáles son los límites de aplicación de nuestro modelo, porque nosotros hemos hecho una serie de hipótesis, y por lo tanto tenemos que poner límites a ese modelo, es algo que tú al principio no sabes, sabes que tu modelo va a tener límites, pero al principio no sabes cuáles son, y es algo que vas para adelante y para atrás, lógicamente el seminario lo vais a ver lineal, pero es como cualquier tejido, vas para adelante y vas para atrás, en la investigación esto sucede, va a parecerse a la hora de la verdad a un puzzle, vas poniendo piezas, una aquí, otra allá, y llega un momento en que al final consigues ver todo el cuadro, y se ve de golpe. Una vez que tengamos los límites del modelo, cuáles son posibles aplicaciones de este modelo, lo que es lo que realmente nos interesa ahora, es decir, una vez que hemos obtenido estas funciones y este tipo de distribuciones, cómo lo podemos abrir de tal manera que los economistas, los ingenieros o los gestores lo puedan utilizar a la hora de optimizar los recursos que están localizados sobre fractales. Este es el planteamiento de lo que va a ser el seminario. Entonces, bien, como decíamos, dices, ¿cuál es el origen del problema? ¿Por qué tú te centras en este problema? ¿Qué es lo que te atrea aquí, que te lleva a plantearte esto? Entonces, claro, nosotros tenemos infraestructuras civiles que están localizadas sobre fractales, las mismas calles tienen una estructura fractal, y sobre esa estructura fractal de las calles, tú tienes el alumbrado público, pero tienes muchos servicios que están en esa calle, tienes a la policía, tienes a los bomberos, tienes las farmacias, tienes todo tipo de servicios que están allí localizados sobre ese fractal que representan las calles. También tienes el alumbrado público en la calle, evidentemente, de un gran costo. Por otro lado, la red de agua, la red de alcantarillado, redes de comunicación, tienen estructuras fractales, y esos son recursos de tipo civil que están ahí. ¿De acuerdo? Entonces, te llama, dices, pero, si yo dejo por un momento la ciudad, lo que es la creación humana, y me fijo en el entorno natural, entonces vuelvo a encontrarme con recursos naturales que están situados sobre fractales. En un mismo bosque, los bosques tienen una estructura fractal. Yo voy a explotar a lo mejor árboles, yo tengo una estructura fractal. Las menas de las minas también tienen una estructura fractal, independientemente del tipo de material que vayáis a extraer allí. Tienes una mena. Si piensas en el agua, da lo mismo que el agua esté bajo forma de nieve, o esté en los cauces hídricos, o esté en un acuífero bajo tierra. Tienen estructuras fractales, y en el caso que estén bajo el suelo, pues tienen la misma estructura fractal en la que tú vas a encontrar las fuentes de energía que nosotros utilizamos, como puedan ser el gas o el petróleo. Entonces, todo esto te hace plantearte que tú necesitas una herramienta que te permita esa explotación racional y óptima de esos recursos que tú sabes que tienes tanto en tu entorno urbano como en tu entorno natural. Y esa explotación puede venir dada por dos razones. Dado porque el recurso está limitado, cosa que suele suceder, o porque lo que esté limitado es la capacidad económica que tú tienes, que es normalmente la más imperante. Si es que no tienes las dos. Entonces, bien, tú ya te has planteado el problema, y evidentemente te encuentras con un problema inmediatamente cuando tú quieres optimizar. Y es que los fractales son muy rugosos. Entonces, esta idea que tú tienes de yo cojo la derivada, me encuentro un extremo, no me sirve absolutamente para nada. Ya ahí es donde me encuentro el problema, los métodos de optimización no me van a servir. Eso no quiere decir que alguien pueda utilizar el concepto de derivada fraccionaria y generalizar las técnicas que conocemos. No estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que ahora, en este momento, yo no puedo enfocar el problema desde ese punto de vista. Y, de hecho, nosotros no vamos a entrar, de momento, por la línea del cálculo, sino que la solución que vamos a dar va a ser a un conjunto de fractales. Es decir, que si yo voy a hacer una explotación del terreno, yo no me voy a fijar en un terreno en particular, sino que me van a dar 100 campos petrolíferos o 100 ciudades. Es decir, no me voy a fijar en uno en particular. De hecho, si me diese en uno en particular, lo meto en el ordenador y empiezo a trastear con él y para ese en particular podría encontrar óptimos. Pero yo quiero una solución general. Eso es lo que ando buscando. Entonces, claro, ya tú encuentras este problema, ya te has dado cuenta y dices qué solución planteo al problema dado la problemática que encuentro de que yo no puedo utilizar las reglas del cálculo tal cual las conozco o si quiero generalizar por la derivada fraccionaria o una de dos o no me atrae o en ese momento no tengo la base o no está suficientemente desarrollado el camino o a mí no se me ocurre ninguna idea para generalizar por ahí. Entonces, la solución que nosotros planteamos es una solución de tipo estadístico. Si yo me fijo en un fractal, pues veo que este fragmento del fractal está repitiendo el fractal completo. Entonces, nuestra idea es la siguiente. Cogemos el fractal y lo rompemos a cachitos. Es decir, Tesselas, esa es por lo tanto la idea que subyace en toda la presentación. Dice, dado que el fractal es autosemejante, en estas teselas, cuando yo haya partido, esas teselas están llevándose la información del fractal. Entonces, dice, si yo agrupo las teselas, si hago estadísticas con ellas, si hago una función de distribución, ¿me va a permitir a mí resolver el problema? Entonces, inmediatamente ya me está indicando dos cosas. Es decir, si tú todas las teselas, las partes del mismo tamaño, te puedes preguntar qué cantidad de fractal te está llevando o puedes hacer la pregunta en sentido contrario, de qué tamaño las tienes que partir para llevarte siempre la misma cantidad. Es algo que volverá a surgir dentro de un momento. Por otro lado, si yo consigo una función de distribución, vuelvo a tener toda la capacidad del cálculo de las probabilidades en mis manos, porque yo sí sé cómo funciona el cálculo de probabilidades. Y además, si es una función que ya es buena, que se comporta bien, vuelvo a tener otra vez todo el cálculo. Es decir, que toda esta problemática que me planteaban a mí los fractales por ser rugosos, lo que voy a hacer es llevarla a algún sitio donde pueda utilizar las herramientas que ya conozco. Dices, esta es la solución que yo me planteo. Pero claro, se te presentan evidentemente dos problemas. Uno es cuando tú estás rompiendo tu fractal, tus teselas pueden ser tan grandes que tú no tengas teselas para hacer ninguna estadística. Tú no puedes coger el fractal y lo rompo en un par de cachos o tres. Pero por otro lado, si yo empiezo a hacerlo en cachitos muy pequeños, me voy a encontrar con el problema que se deriva de que mi fractal no es un fractal matemático. Un fractal matemático, no importa las veces que yo amplíe el triángulo de Sierpinski que tengo ahí, yo siempre seguiría viendo el triángulo de Sierpinski. Pero si yo estoy con un fractal, con una aproximación a un fractal construido numéricamente, si yo amplío mucho, llega un momento en el que yo pierdo el fractal. Y si yo estoy hablando de fractales de la naturaleza, sucede exactamente lo mismo. Lo que yo tengo es una aproximación al fractal. Por lo tanto, yo tengo que poner límites a mi modelo tanto en el tamaño de la tesela, por lo grandes que son, como por pequeñas que estas puedan ser. Entonces, la solución viene de la mecánica de fluidos. Dado que tanto el profesor José María Amigo como yo, pues también tenemos antecedentes en física. Y además los dos nos hemos doctorado en física, aunque acabemos con este tipo de cosas. Entonces, la solución que te dan en la mecánica de fluidos es, tú coges un elemento lo suficientemente pequeño, de tal manera que puedas considerar que aquello es homogéneo, pero lo suficientemente grande, como para ver el fluido, es decir, que no sea tan pequeño, que tú lo que estés viendo sea el recorrido medio de las partículas. Entonces, si tú te miras tu piel, a ti te da una sensación de continuidad, pero está formada por células. Pero por otro lado, si la miras más grande, empezarías a ver la rugosidad. Entonces, esa es la idea con la que nosotros nos vamos. Esta es la problemática que viene del enfoque. Del enfoque tal cual nos queremos acercar desde el punto de vista matemático. Pero desde el punto de vista físico, vuelve a tener una restricción. Porque si tú lo que tienes es una antena, por ejemplo, de telefonía, y lo que quieres es dar servicio, pues, a los móviles que vayan circulando por las calles, o dentro de poco a los coches automáticos, sin conductor por las calles, lo que hace es cubrir un círculo con centro en esa torre. Por lo tanto, resulta que tienes dos formulaciones al problema. Tú te puedes preguntar, es decir, si yo tengo un radio fijo, ¿cuál es el número de personas que me están entrando dentro de esa tesela circular? Es decir, para una potencia dada, a quien estoy dando servicio, o puedo hacer lo contrario, yo quiero llegar a cierta cantidad de personas y me pregunto cuál es el radio, puedo aumentar el radio. Por lo tanto, tengo estas dos formulaciones del problema que están muy relacionadas con lo que decíamos hace un momento, de que cuando yo parto la tesela, puedo hacer que me lleve cierta cantidad de masa, o lo contrario, de qué tamaño la tengo que partir para que me lleve esa masa. A la hora de la verdad, cuando yo resuelva el problema, sean cuáles sean las distribuciones de las teselas, lo que yo quiero es que mi distribución me dependa única y exclusivamente de dos parámetros. Un parámetro intrínseco al problema, que es la dimensión fractal, a ti te dicen esta es la dimensión de la ciudad, o esta es la dimensión de la mena que subyace por debajo, antes de empezar a explotar. Y otro, un parámetro de control externo, que diga, yo quiero hacer unas teselas en las que haya esta masa, o quiero hacer este radio y qué masa es lo que hay. Es donde quiero ir a parar. No quiero que mi distribución tenga absolutamente nada más. El único elemento que me viene impuesto desde fuera es este de carácter natural, que es la dimensión fractal allá donde yo vaya a trabajar. Y yo lo único que quiero decir, o quiero coger cierta cantidad de personas, o quiero saber qué cantidad de personas hay dentro de la potencia que yo tengo, o mi torre de perforación. Eso es lo que quiero. ¿De acuerdo? Entonces, bien, una vez que está todo esto planteado, pues, lógicamente, nosotros vamos a tener que construir fractales para hacer este proceso que estamos hablando. Ya sabéis que hay dos tipos de fractales, los deterministas, en los que una parte es idéntica al conjunto completo, y los fractales aleatorios, en los que mantienen las mismas propiedades estadísticas, pero una parte no es idéntica a la totalidad. Tú coges, te fijas en un fragmento de una nube, estás identificando que es como una nube, pero no es la nube total. O miras la costa de la Comunidad Valenciana, desde Tarragona y hasta Murcia, ves la forma que hace, pero te puedes fijar en las costas alicantinas, es decir, ves la estructura fractal, estadísticamente, es la misma cosa, pero una playa no es idéntica a la costa completa. Para construir estos fractales utilizamos sistemas iterados de funciones, es un conjunto de transformaciones afines, la parte lineal lo que hace es contraer, y la traslación sencillamente lo va moviendo. La finalidad de esto es si a este triángulo que hay aquí esos puntos yo los empezara a mover un poco aleatoriamente, tendría una montaña. De hecho, es la técnica que se utiliza actualmente para generar fractales. Con la curva de Takagi, en vez de generar el fractal determinista de Takagi, pues los puntos que salen lo mueven aleatoriamente un poco por arriba para abajo y se generan las montañas. Entonces, por un lado, generamos una primera muestra con 400 fractales. Tenemos 50 fractales de dimensión 1,1, otros 50 de dimensión 1,2 y así sucesivamente hasta 1,8. Es la muestra sobre la que yo voy a trabajar. Por otro lado, yo tengo otra segunda muestra también de 400 fractales con las mismas características, 50 fractales de dimensión 1,1 y así sucesivamente hasta 1,8 que es la muestra que yo utilizaré para validar la solución al problema es lo que voy a contrastar. Los fractales se meten en el intervalo 0,1,0,1 y costan de 40.000 puntos. En el proceso de recubrimiento de masa fija, fijaos que yo para cada dimensión tengo 50 fractales y cada uno de esos 50 fractales los voy a recubrir 50 veces es decir, voy a tener 2.500 recubrimientos ¿de acuerdo? Por cada dimensión. El número de masas con las que trabajo es 0,5 1%, está ahí, entiendo por masa fractal la fracción de puntos directamente, es decir, que si tengo el 0,5% quiere decir que tengo el 0,5% de los puntos que he metido en mi fractal. Podéis daros cuenta o daros una idea de la inmensa capacidad de cálculo que necesitan este tipo de problemas porque dices tengo 8 dimensiones fractales para cada fractal para cada dimensión tengo 50 fractales cada fractal lo recubro 50 veces y eso a su vez lo hago buscando 5 masas distintas eso hace que sean 100.000 experimentos numéricos pero yo a la hora de colocar allí las teselas para que estemos seguros de que hemos intentado poner el máximo número de teselas hacemos 40.000 disparos se multiplica por 40.000 por 100.000 y aquello no acaba al principio utilizábamos los ordenadores que íbamos encontrando por el departamento hasta que al final podemos utilizar el superordenador Mayerit de CESVIMA de la Universidad Politécnica y entonces de un día para otro la cosa iba rápida pero si no era realmente difícil entonces lo que estamos haciendo es esto aquí tenemos dos ejemplos en ambos casos en las teselas circulares voy a meter el 1% este es un ejemplo de un fractal de dimensión 1,3 y este un fractal de dimensión 1,7 entonces agarramos y elegimos un punto aleatoriamente empezamos a crecer el círculo aquí se crece de milésima en milésima es decir de centésima en centésima de lo que sería un 10% del lado del cuadrado vas creciendo y cuando alcanzas la masa que has establecido más o menos el tanto por ciento que os he mostrado paras ya tienes tu tesela vuelves a elegir otro punto aleatoriamente y así sucesivamente e impones la condición de que las teselas no intersequen porque tú si has explotado un campo no quieres que haya otro sacando beneficio del mismo sitio que tú y si tú quieres colocar una antena pues no quieres entrar en competición con otro por lo tanto este sería el tipo de problema que tenemos ahora mismo de acuerdo nosotros son estos los experimentos que estamos haciendo si en vez de fijarme en una masa fija yo me miro en un radio fijo la manera de proceder es muy similar hago lo mismo 50 fractales 50 veces cada fractal voy a tener 2.500 recubrimientos por dimensión es decir voy a tener muchísimos datos para que mis resultados desde el punto de vista estadístico se comporten bien y los radios van desde 0.04 a 0.017 fijaos evidentemente aquí habíamos probado aquí alguno un poco más grande pero das cuenta que 0.117 pensad un momento en 0.2 es un 20% del lado del rectángulo del cuadrado en el que estás trabajando es decir ya estás en ese límite en el que te dice estás poniendo unas teselas demasiado gordas lógicamente tú al principio estás trabajando y luego vas ajustando ahora esto lo estáis viendo y dices bueno ya está todo hecho pero es como un teorema cuando ves la demostración las cosas no son tan rápidas ni tan sencillas bueno en este caso haciendo esta multiplicación ahora tenemos 14 radios salen 280.000 experimentos a los que se han tirado 40.000 ¿de acuerdo? bien a ver que se ha bloqueado pasará 28 de golpe ah sí por eso lo quería ahí un momento a ver si quiere vale un momento otra vez para atrás bueno parece que no le gusta esa transparencia un momento a ver si la quiere coger vale este sería un ejemplo de de uno de los recubrimientos podéis ver aquí el radio 0.05 la dimensión 1.1 aquí el mismo radio en otra dimensión y es el número de teselas que entra daos cuenta aquí 3 12 teselas puede haber pero se han hecho 40.000 disparos ¿de acuerdo? fijaos que están creciendo y tienes que evitar que lógicamente se corten y tienes que estar seguro de que allí no puedes meter nada más bueno pues este es el tipo de experimentos que estamos haciendo que se han hecho has utilizado el supercomputador y tienes una cantidad de datos enorme entonces te surgen dos preguntas una es cómo es la evolución temporal del recubrimiento tú estás recubrimiento tú tienes una dimensión y has establecido o una masa fija o un radio fijo qué es lo que está sucediendo allí cómo va recubrimiento lo sabemos puesto que hemos tirado muchos datos y lo tenemos y por otro lado dices cuando ya mi fractal esté totalmente recubierto quiero saber cuál es la distribución de las teselas ¿de acuerdo? bien fijémonos primero en la evolución temporal este es el tipo de curvas que vamos a encontrar para las dimensiones las diversas dimensiones que tenemos este es la media del número de teselas acordaos que hacemos 2.500 realizaciones es decir son valores medios muy afinados y aquí el número de intentos que llegan hasta 40.000 es interesante observar fijando aquí como al cambiar la masa fractal del 1 al 2 estas asíntotas se empiezan a pegar ¿de acuerdo? ¿vale? eso es algo que veremos posteriormente y que va a ser algo que va a poner los límites al modelo bien estas curvas ajustan muy bien muy bien con una ley de potencias ajustan maravillosamente bien entonces lo primero que observamos es que son muy sensibles a la masa aquí tenemos una curva para masa del 2% y aquí una del 1% ambas para la misma dimensión es decir esa asíntota es muy sensible a la masa que tú estés que hayas decidido meter dentro de tu tesela por otro lado ya tiene una implicación muy interesante para la evolución temporal del coste porque si tú estás buscando teselas fíjate aquí los primeros intentos consigues con este nivel los mismos que aquí aquí haces 40.000 intentos y te has movido una tesela más mientras que aquí estás por 300 y tienes prácticamente lo mismo es decir ¿qué sentido tiene que yo me gaste este dineral de pasar de 300 intentos de 300 intentos de perforación a 40.000 si resulta que voy a pasar de 20 a 25 teselas sencillamente ya le está diciendo al gestor dices olvídate de ello entonces esto a priori la gente no tiene por qué saberlo pero ya le estás diciendo al gestor al administrador dices mucho cuidado con lo que haces por otro lado la saturación que es el número máximo de teselas que tú estás metiendo allí tiene una base física es imposible que tú metas allí 100 teselas más de 100 teselas cada una que contenga el 1% de la masa porque lo máximo que puedes coger es la masa que hay ¿de acuerdo? es decir que esas asíntotas son en realidad están indicando algo que es carácter físico entonces si C es el valor que toma la asíntota y M es la masa de cada tesela lo máximo que tú puedes explotar es el producto del valor de C por M eso es lo máximo que tú puedes explotar eso es lo que te está diciendo y en el máximo y además si quisieras explotar ese máximo explotable ese máximo explotable te va a costar muchísimo pero tú tienes un máximo explotable una cosa interesante y que no sabemos por qué ocurre es que independientemente de la masa que utilicemos el máximo explotable es del 50% no sabemos por qué es en este momento pero eso es lo que está sucediendo más allá del 50% pues se están moviendo y no lo sabemos aquí hemos visto la teselación con masa fija y habíamos visto curvas si vemos el mismo problema pero esta vez con teselación de radio fijo aquí las curvas han sido representadas en una superficie aquí está la evolución temporal y cada uno de estos cortes pues sería un radio de acuerdo esto es el tipo de ajustes que hay y se tienen evidentemente las mismas implicaciones ten cuidado al principio vas a sacar muchísimo después te va a costar mucho vas a tener un máximo que te viene dado por las asíntotas entonces desde el punto de vista de la evolución temporal ya tenemos resuelto el problema y además tenemos implicaciones interesantes para el coste y para lo máximo que tú puedes extraer entonces claro ya resuelto este problema te tienes que preguntar dices tú has saturado aquello cómo se distribuye en estas teselas y es aquí donde vosotros como estudiantes de estadística vais a ver la gracia la gracia del problema esto vale está en su sitio dices habréis visto que las dimensiones iban de 1 con 1 a 1 con 8 y es decir esta gente ¿por qué no va a 1 con 9? le tienen manía al 1 con 9 no, no es eso es decir cuando tú estás generando los fractales tú no generas un fractal de una dimensión dada tú los estás generando y compruebas qué dimensiones tienes y te vas quedando con ellos entonces de dimensión 1 con 9 cuando del resto de dimensiones pues teníamos más de 50 de dimensión 1 con 9 creo que recordar eran 15 o 17 es decir allí íbamos a tener problemas con las leyes de los grandes números que nosotros pensábamos al principio que íbamos a aplicar teorema central del límite que la solución iba a estar por allí y dijimos bueno quitamos esto y vamos a por ello entonces claro tú llegas y dices perfecto que tengo aquí lo que tengo es el número medio de teselas ¿de acuerdo? este es el número de fractales 18 fractales con ese número de teselas entonces tú rápidamente vas a ver digo esto seguro que sí una distribución normal yo sé yo sé el número medio de teselas yo pongo la media y la desviación en función de los parámetros que mencionaba anteriormente se lo di al gestor y problema resuelto entonces pues claro tú te coges una masa cualquiera en este caso del 1% y una dimensión y le demandas ajustar y entonces la muestra 1 y la muestra 2 entonces en este caso las medias todavía son parecidas pero ya te está diciendo que las desviaciones son distintas es decir que las distribuciones que tú obtienes son distintas en muestras distintas de poco va a valer el resultado que nosotros obtenemos si solo lo podemos utilizar en nuestra muestra y ningún otro gestor lo puede utilizar en ningún otro sitio pero eso se puede poner todavía peor porque si coges la masa fractal del 2% y dimensión 1,7 ya no es que las desviaciones no coinciden incluso también las medias se te han escapado haces pruebas un Kolmogorov Smirno-Lilifor y te rechaza casi todos algunos te los mantiene vale eso te dice que allí hay información lógicamente además cuando en esos poquitos que el Kolmogorov Smirno-Lilifor no lo rechazó la media podríamos obtener expresiones lineales en función de los parámetros que queríamos y la desviación típica ajustaba bien o de manera parabólica o de manera con una ley de potencias ajustaban bastante bien ambas entonces bueno dices esto no me ha funcionado pero algunos sí que me han funcionado tengo una forma campanada y dices pues voy ah bueno aquí os he mostrado el caso para masa fija para radio fijo se tienen exactamente los mismos problemas que os he encontrado el Kolmogorov Smirno-Lilifor te deja unos cuantos te expulsa muchos dependiendo pues para bajas dimensiones puedes conseguir que las medias de las distribuciones sean muy similares pero las desviaciones se te separan y si empiezas a irte a regiones digamos malas de radios más grandes dimensiones más grandes aquello se pierde por completo bien pues como decía dices como hemos visto que tenía una forma campanada me he encontrado con el problema es lo que vosotros os habéis podido presentar la idea que habéis podido tener como estudiantes lo primero que vas a hacer es el teorema central del límite me he encontrado con un problema y dices ¿cómo lo resuelvo? dices bueno pues si algo me está funcionando y tengo una forma campanada voy a probar por ensayo y error otras distribuciones con forma campanada ahora mismo le metes el Star Graphic el Matlab te lo hace muy rápidamente es decir no hay que hacer ninguna otra locura prueba la normal la Weibo la Garma que algunas de estas además de ser forma campanada pues cambiando los parámetros llegan a tener formas bastante raras pero todo queda rechazado directamente en este momento estábamos bastante frustrados tardamos fácilmente dos o tres semanas en pasar a la transparencia siguiente que dentro de un momento nos llevará un segundo es lo que os decía es decir que igual que uno lee un libro y lo lee secuencialmente y se escribe para adelante y para atrás igual que los artículos que hayáis escrito esto sucede lo mismo se está contando más o menos de una forma secuencial para hacerlo presentable pero que tengáis en cuenta que estas cosas van para adelante y para atrás cuando estéis investigando en ello entonces lo que hacemos ahora es cambiar la representación es cierto que cuando nosotros estábamos buscando la distribución normal del número de teselas que teníamos si yo tenía una masa fija tenía radios de distintos tamaños en la misma teselación y si yo elegía un radio dado lo que teníamos eran distintas masas es decir todo aquello estaba mezclado no estamos siendo suficientemente finos a la hora de mirar el problema que tenemos delante ese es el problema entonces ahora lo que vamos a hacer es representar el número de teselas que hay en estos intervalos es decir yo me voy he hecho una serie de intervalos en este caso son de radio máximo .05 y estoy metiendo del 3% el 3% de la masa entonces para dimensión 1.3 este es el número de teselas que se van metiendo si ahora utilizo mi muestra de control veo que a diferencia de lo que me sucedía con la distribución normal estos histogramas se parecen muchísimo es decir ya esto no me lo no me lo rechaza ¿de acuerdo? he dado cuenta que tengo 2.500 teselaciones pero que cada teselación tiene un montón de teselas ¿de acuerdo? es decir que esos números son muy grandes entonces dices bueno claro en cuanto uno ve esto lo identifica fácilmente y dice esto tiene pinta de ser o una ley de potencias o una ley exponencial entonces uno está más tentado por la propia característica de los fractales a la ley de potencias porque son invariantes por cambio de escala y también porque hay resultados previos de distribuciones de lo que se llaman las islas de calor en las ciudades son esas zonas localizadas en la ciudad en lo que hay más calor que siguen una ley de potencias y tiene muy tiene muy buen ajuste entonces vale tiene muy buen ajuste pero ¿qué pasa? porque ahora mismo yo estoy en masa fractal 1% y dimensión 1,3 pero ¿qué pasa si me voy a la dimensión 1,7? pues que me aparecen este tipo de histogramas y esto desde luego no ajusta por una ley de potencias os estoy contando los problemas que te aparecen hayas una solución y te vuelve a aparecer otro problema que es el mismo tipo de problemática que os vais a encontrar no ya ahora como estudiantes de doctorado sino toda vuestra vida como investigadores ¿de acuerdo? y es realmente frustrante quiero decir que la frustración es parte de este juego ¿de acuerdo? nuevamente aunque me haya cambiado la representación de los histogramas si yo utilizo mi muestra de control se sigue comportando muy bien ¿de acuerdo? luego me están diciendo que voy bien lógicamente aquí os he puesto la masa fractal del 1% y esa dimensión pero que si juegas en todo el espacio de parámetros en el que hemos trabajado la problemática es similar bien pensemos ahora un momento en la distribución parabólica yo no la conocía hasta que no resolvimos el problema que quede claro esta es la ley de potencias fijaos y la vamos a expresar como una exponencial de esta suma de logaritmos aquí yo lo que tengo es exponencial de una constante más otra constante por logaritmo de x si pensamos en un desarrollo de Taylor en el que la variable fueran logaritmos entonces el siguiente término la generalización sería un logaritmo al cuadrado y eso es lo que hace la distribución parabólica fue introducida por este hombre precisamente para estudiar las distribuciones de tamaños de ciudades galaxias y campos petrolíferos cuando uno ve esto parece ser que se lo han presentado no o sea dar con ella lleva su tiempo te tienes que pegar con la bibliografía y sufrir y sufrir la correspondiente frustración vamos a fijarnos un momento en la distribución vale fijaos que si yo tomo el valor c igual a cero recupero otra vez la ley de potencias evidentemente lo acabamos de ver hace un momento y si pongo b igual a cero lo que tengo es la log normal y hay muchísimos trabajos sobre fractales en los que te aparece la log normal y en lo que te aparece la ley de potencias es decir parece ser que esta es la distribución que los está englobando a todos de acuerdo bueno pues es yo siempre digo que cuando estoy demostrando un teorema y lo demuestro y cuentan la explicación la explicación es teorema bolzano es decir cuando te lo explican es facilísimo el teorema de bolzano pero no fuiste tú el que lo descubriste la explicación la encuentra sencilla y el descubrimiento es otra cosa es complicada bien vamos a ver un momento cómo ajustan los histogramas que acabamos de ver con una parabólica normal de acuerdo aquí tenemos el 1% para esta dimensión esta es decir lo que hace la parabólica fractal es precisamente coger ese piquito que teníamos ahí que se estaba comportando tan mal tan mal bien dices ya tienes tu distribución ya la has encontrado dices vaya vayamos por partes porque yo ahí lo que tengo son una serie de ajustes y resulta que mi función depende de tres parámetros de acuerdo depende de tres parámetros aquí en particular son los valores A y C para los experimentos hechos para masa fija es decir que yo he cortado mi espacio de parámetros para las masas 05 1 1 5 2 2 2 5 y para dimensiones desde 1 con 1 a 1 con 8 yo tengo ahí un corte muy grande es decir yo tengo que ajustar todos mis parámetros A y C en función de ese conjunto aquí son 8 por 5 40 es decir todo eso lo tengo que meter de golpe entonces eso es creo que tiene más de picardía o de arte o de experiencia el ajuste que otra cosa tienes que buscarte uno de los ajustes y esta es la primera que consigues ajustar si intentas ajustar las otras eran muy malas entonces lo que hacemos es buscar relaciones entre ellas aquí lo que está es B contra la exponencial de A y aquí C contra la exponencial de A entonces una vez que tú tienes esos ajustes si tú tienes A en función de la masa y D y B y C están relacionados con A tú acabas de cerrar la expresión toda tu función está relacionada única y exclusivamente con la masa y la dimensión fractal que era lo que tú querías si esto mismo en vez de con masa fija lo hacemos con radio variable en este caso el ajuste de la función parabólica fractal pues resulta que dos de los parámetros son idénticos ajustas uno de ellos y entonces dio la casualidad bueno dio la casualidad cuando tú ves qué relación hay entre A y B encuentras esta función que hay aquí es una sigmoide si a mí hace yo que sé dos años alguien me hubiese dicho que eso es una sigmoide le habría dicho que no afortunadamente en ese momento estábamos trabajando en propagación de noticias falsas que saturan con sigmoides y al ajustar las curvas pues yo había visto esa forma y por lo tanto probé una sigmoide y la suerte no sonrió pero a la hora si pensáis jugar con la suerte en la investigación tened en cuenta lo que dice el refrán que la suerte no sonríe el que lo desea sino el que lo merece ¿de acuerdo? o sea yo no contaría muchísimo con la suerte en este tipo de cosas entonces como es una sigmoide y podemos despejar explícitamente b en función de a y esta la tengo ajustada obtengo una función y digo prueba ajustarlo con esto y sale esto porque si vosotros pensáis en un momento eso que hay por ahí es prácticamente un plano o si acaso le pongo un plano y lo cuervo un poquito con x cuadrado pero este pico que hay por ahí eso es un puñetero es decir la inversa aquí sale la raíz cuadrada de un cociente de logaritmos a mí no se me hubiera ocurrido ni con muchísima suerte ¿de acuerdo? vale entonces ahora mismo ya tengo absolutamente mi problema cerrado lo que me había planteado ya lo he resuelto por ahora tengo que comprobar si mi modelo funciona cuáles son sus límites y dónde puedo aplicar porque yo venía a esta idea de aplicarlo en el mundo físico entonces lo que hacemos es cogemos los datos teóricos es decir los que corresponden a la función de distribución que nosotros tenemos y los y los contrasto contra los datos teóricos de mi otra muestra ¿de acuerdo? para el valor x saco el par de la muestra 1 y de la muestra 2 que son los puntos en rojo y en azul está la línea igual a x que me da una idea de lo cerquita que está esto aquí sencillamente es para la masa de 1% y distintas dimensiones para mostraros algunos de los ejemplos aquí otro contraste que hacemos es el dato teórico de la muestra 1 contra el numérico de la muestra 1 es decir yo saqué estos datos de esta muestra y quiero saber como lo bien que me están ajustando nuevamente los puntos y la recta y igual a x ahora es el dato teórico de la muestra 1 contra el numérico de la muestra 2 a ver si el dato numérico 1 me predice bien en el numérico de la muestra 2 ¿de acuerdo? y dices vale eso funciona de maravilla y lógicamente ¿qué haces? pues con Mogorov-Smirnov hasta que te hartas este caso se le mandó al ordenador se programó para que se hicieran acordaos que tengo 8 dimensiones y 5 masas es decir hay que hacer 40 test y para cada radio y dimensión pues tengo 8 dimensiones y 14 radios son 72 test es decir que cuando veáis con esta cantidad lo mejor es ya decir no lo hago a mano lo mando al ordenador y te dice que sí que las cosas están funcionando muy bien vale ya has validado el modelo dicho de otra manera que cuando hagáis suposiciones digáis dónde son válidas ¿de acuerdo? por otro lado vosotros habréis dicho dice ya pero tú has estado trabajando con 40.000 fractales porque esto te lo pueden decir y dices y si coges otro fractal con otro número de puntos lo que hicimos fue extender la muestra a uno de 40.000 hasta 200.000 fractales y volver a realizar los experimentos es decir es independiente del número de puntos porque a lo mejor vosotros no os dais cuenta pero el referido cuando le mandéis el artículo sí se va a dar cuenta ¿de acuerdo? vamos veo por las sonrisas que ya lo habéis comprobado que los referís pues tienen ese comportamiento dice vale ya hemos validado el modelo dices oye y los límites de tu modelo porque tú desde el principio partías con límites eres consciente de ellos dices cuando tú vayas a jugar con este tipo de cosas dices ¿dónde vas a parar? recordad que teníamos dos problemas uno que la tesela fuera demasiado pequeña ¿de acuerdo? que me quedara sin fractal otro que fuera demasiado grande dice ¿dónde le vas a pegar tú ahí los cortes? bien para estudiar el límite inferior que en su momento no sabíamos cómo hacerlo que quede claro tú sabes que tienes que estudiar los límites pero no sabes cómo entonces recurrimos a la entropía a la entropía topológica de Shannon es esta expresión que hay aquí y entonces la probabilidad en la entropía de Shannon nosotros la sustituimos por el número por la probabilidad perdón es la probabilidad frecuencial del número de puntos cuando tú vas partiendo el cuadrado tienes el cuadrado de unidad lo partes en cuatro cachos después cuatro al cuadrado y así sucesivamente y asignas a cada cuadradito una probabilidad que es el número de puntos que tú tienes dividido del total que eso está muy relacionado con la manera como se calcula la dimensión fractal porque se va troceando de manera similar entonces si observamos aquí tenéis el código de colores y las diversas dimensiones se puede observar que más o menos con lo que respondería acá igual a 8 dices para esta dimensión pues quizás las teselas lo que corresponda para K pero para esta dimensión hay ¿cómo puedes asociar aquí? ¿cómo asocio este valor de K con tu tesela? este valor de K te está asociando el tamaño de un cuadradito entonces tú dices bueno mientras que este cuadradito tenga del mismo orden que la superficie de mi tesela lo di por bueno esa sería la manera de interpretarlo por lo tanto tú pones un límite inferior que observa que desfijó que inteligentes que montones de cosas se le ocurren a esta gente que buenos son o no cuando estábamos haciendo una de las presentaciones parciales del doctorado dijeron oye buscarle límites al modelo y entonces nos pusimos a trabajar con ellos estas cosas no vienen por inspiración divina es igual que cuando estás demostrando un teorema no viene con indicaciones de cómo hacerse son muy puñeteros vale ya tengo el límite inferior y voy con el límite superior entonces aquí tengo el código de colores para masa fractal del 2% y masa fractal del 1 que es lo que sucede se empiezan a hacer constantes y aquí con el radio ¿veis? según el radio va aumentando ¿de acuerdo? según aquí está de 45 me llega hasta 50 según aumenta la dimensión ¿de acuerdo? pero aquí ya con masa y más grandes esto casi es es constante ¿de acuerdo? es decir que el valor asintótico se me empieza a hacer a ser el mismo para todo y yo ya no tengo ninguna información de hecho estoy terminando no sabía por dónde iba perfecto que es lo que os había advertido precisamente al principio fijaos como aquí todas estas asintotas empiezan a colapsar se empiezan a ir a un punto es decir tu modelo está perdiendo la información que tú querías es una interpretación a posteriori es decir primeramente habíamos visto esta y después nos dimos cuenta de que ya lo teníamos aquí es decir tus propios datos te revelan cosas que no has sabido mirar ¿vale? ya lo hemos validado ya le hemos puesto límites y entonces dices vale ¿cómo puedo utilizar esto? que es la línea que queremos investigar ahora la que nos estamos abriendo no tenemos totalmente clara dices pues vale es decir aquí tengo el ajuste para masa fractal 1% y dimensión 1,7 podría ser uno de los cortes de la distribución que tengo y aquí las teselas entonces dices bueno yo voy a hacer este número de intentos me van a sacar este número de teselas y yo sé cómo se me van a distribuir por lo tanto tú puedes estimar qué ganancias vas a tener y puedes decidir si sigues o no sigues es decir voy a tener esta cantidad de gente voy a sacar este petróleo este agua este gas y decido acceder o también te puede permitir estimar qué recursos vas a gastar porque si estás hablando de radios te dices van a ser de estos tamaños los radios tanta fracción de estos es decir eso ya al gestor le está dando la información por otro lado si tú tienes un terreno ya explotado la probabilidad condicionada va a empezar a funcionar porque tú imagínate que dices bueno yo sé que allí el máximo me salen 50 teselas voy a probar 15 pero claro esto es probabilístico y las 15 te llevas de lo mejorcito que hay ¿de acuerdo? dices pues yo ya no sigo o las 10 primeras te salen muy buenas dices ¿para qué seguir? yo sé que lo que queda ahí es peor me quedo con esto y me voy a probar suerte a otro sitio que sé que están por salir todavía los números grandes de la lotería entonces tú puedes hacer eso pero además tú puedes vender el terreno y el valor del terreno evidentemente está condicionado a aquello que allí ya se ha extraído también sucede lo contrario es que has tenido mala suerte y los pocos experimentos que has hecho aquí tienes ya perforaciones las cosas han salido malas pero es que ese terreno ahora resulta que vale más porque precisamente los lugares que quedan son los buenos desde el punto de vista probabilístico ¿de acuerdo? y luego hay otra cosa que se tiene que producir en el futuro son la explotación con nuevas tecnologías porque hay muchos recursos que se dejan de explotar porque las tecnologías se vuelven muy caras pero según se van abratando aquellas cosas que tú has podido rechazar por esta probabilidad condicionada se vuelven útiles es decir todo eso que está por ahí abandonado a lo mejor utilizando esto pues lo puedes poner en funcionamiento este trabajo ha dado origen a estos dos a estos dos artículos y de hecho el referí cogió esto y lo publicó en el acto dijo fijaos lo bueno que es que dijo no lo mando a referís lo mando a publicar ojalá fueran así todos los editores es la única vez que me ha pasado con eso termino la presentación muchas gracias y ahora respondo a las preguntas que queráis abrimos el turno turno de preguntas a mi se me ocurre que vamos para atrás cuando has estado hablando de las aplicaciones de los pozos etcétera es decir evidentemente tú necesitas información sobre la fractal si, si, si cuando una mina necesitas por lo menos la dimensión si, si ese es el problema ese es el dato es decir dices vale tú has decidido hacer una explotación yo que sé en Australia entonces ha ido el geólogo una beta claro ha ido han extraído el material y lo que han hecho ha sido ver la dimensión y es el dato que le han dicho aquí ustedes tienen minas con esta beta y entonces va a explotar aquí y aquí y aquí va a hacer este pozo este pozo y este pozo y puede estimar ese es el parámetro que es intrínseco pero que evidentemente tú debes conocer o sea necesitas al geólogo o alguien que te lo diga eso es muy bien el punto de hecho cuando estaba viviendo en el AVE se me ocurrían más cosas porque claro cuando estás viendo los molinos de viento el aire se va en régimen turbulento muy parecido a un fractal y entonces estás diciendo bueno yo tengo allí los molinos que es una tesela circular de un radio fijo que es lo que están cogiendo allí si se viera la dimensión fractal del aire que me imagino que no se necesitará hacer algo tan sofisticado pero bueno a lo mejor un trabajo fin de máster siempre sirve también que has hablado de derivadas fraccionarias entonces este tipo de análisis se puede afectar porque yo la derivada fraccionaria siempre la asocio a no localidad en el tiempo de procesos de evolución si problemas de estos cuando yo decía derivada fraccionaria quería decir que cuando yo estoy diciendo que no puedo utilizar esto que no estoy negando que no se puede usar porque estos son matemáticas y a saber lo que inventa la gente que estos son matemáticas no sé qué habría por ahí directamente es una a ver he visto que habéis intentado ver qué distribución se aceptaba entonces la habéis probado primero con con normales habéis visto que las potencias pues os funcionaban en un momento y después han dejado de funcionar y visteis al final que la que funcionaba era la distribución parabólica sí tenéis alguna idea de por qué es decir ¿habéis buscado el sentido físico? no, no, no no hemos buscado no hemos buscado el sentido físico date cuenta que cuando tú tienes la parabólica normal en el espacio de parámetros que nosotros tenemos vamos a ver un momento aquí mismo esta misma depende del radio en el que tú estés ¿de acuerdo? tú vas a tener la parabólica normal y en la 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 parabólica fractal entonces tú tienes un conjunto de parámetros y lo que te está diciendo es que en algún momento este es tan chiquitito tan chiquitito que lo vas a despreciar y te vas a quedar en una ley de potencias ¿de acuerdo? pero la razón de por qué está cambiando este parámetro que es la esencia de la pregunta que tú haces ¿cuál es la razón física para que este parámetro varíe de tal manera que se te haga desde pequeño y lo único que se te manifieste son estos términos que toman la forma de una ley de potencias ¿cuál es la razón que te lleva ahí? no lo sabemos no lo sabemos de hecho otra pregunta que nosotros nos hacemos y esa es muy buena pregunta y la haremos porque es lo bueno de los seminarios la gente ve cosas dice si os dais cuenta aquí tenemos ajustes del punto 99 y en el otro tengo ajustes del punto 95 quizá aquí estuviéramos más finos ajustándose esto los ajustamos en los segundos pero es que un punto 95 un punto 99 un punto 99 te está diciendo que lo has clavado y el otro pues está cerquísimo es buenísimo un punto 95 dice pero aquí estás encima de ello dices ¿por qué? y dices aquí estás con radio fijo dices ¿hay alguna relación con los empaquetamientos de círculos en el plano? no lo sabemos son solamente ideas que surgen no lo sabemos no lo sabemos es decir te haces preguntas y te vas preguntando entonces ahora lo que en función de lo que tú haces será ver este B se manifiesta por así decirlo cuando el modelo se empieza a comportar mal ya sea porque el radio es muy grande y el número de teselas no me va a dejar hacer las estadísticas o también porque tomo muchísima masa que vuelva al mismo problema que me no en el otro caso por masa pequeña y que lo pierda entonces así hago de pronto pero no te podría confirmar puede ser que sea una indicación de que estoy perdiendo la validez del modelo podría ser pero no lo confirmo ¿de acuerdo? porque no me convence es decir puede estar relacionado con eso es decir que si miro mis gráficos me va a decir estás perdiendo la validez del modelo pero no tiene no le encuentro sentido porque voy a encontrar unos valores intermedios en el que voy a estar con la parabólica fractal y estoy lejos todavía de los límites de mi modelo es decir hay otra razón que evidentemente que tiene que estar unida a la parte física del problema que subyace que lo explique y seguro que dará una idea buenísima cuando demos con ella se lo dirá José María para que te comente esas preguntas bueno muy buenas esto me ha recordado algo que parece también con con el comportamiento de las placas solares que digamos los modelos son modelos exponenciales que tienen un comportamiento lineal como ahí ya has dicho tú esto parece un plano y después de repente hay un tipo pues pasa algo parecido es decir hay un momento en el que el comportamiento es lineal y hay un momento en el que empieza a decreciar de forma exponencial y eso es parecido a lo que pasa entonces cuando cuando por ejemplo siempre el comportamiento es lineal que tú digamos tú lo ves lo que tú ves físicamente no sabes del modelo si después deja de ser lineal lo que tú ves físicamente es siempre lineal y eso por ejemplo ocurre cuando por ejemplo las células están muy degradadas los paneles solares digamos el comportamiento es muy lineal por eso se me ha ocurrido que a lo mejor tenía alguna explicación física o alguna relación no sé si habrá asociación en el hecho que tú digas que haya de relación y es algo que hay que pensar pero el profesor José María Amigo te dirá que mucho cuidado cuando vayas a linealizar cerca solo de puntos fijos hiperbólicos y que se comporten bien y el mismo acababa de hablar ahora ya cuando de la no localidad porque prácticamente toda la matemática es local en cuanto te alejas un poco de cualquier sitio no sabes lo que andas haciendo pero te pediré que me mande ¿hay artículos relativos? sí, sí pues te pediré porque a lo mejor bueno quién sabe si allí lo que tienen se va degradando de forma fractal lo que hay allí es decir se está descomponiendo el material directamente muchas gracias por la pregunta a vosotros ha sido un placer estar con vosotros aplausos aplausos